...les herramientas a los chicos para que se desarrollen y puedan adaptarse o adentrarse a la sociedad más fácil. Con Rock Day lo que hicimos fue tratar de compartir esa idea del rock en chavos con discapacidad. A nosotros nos ha pasado muy frecuentemente, hasta Juan de Río es prácticamente un pueblito, entonces hay muchas, muchas carencias en muchas cosas. Entonces el tema de la discapacidad es algo totalmente... Bueno, el tema de discapacidad es frecuente, pero el tema de inclusión es nulo. A ella nos toca muy frecuente ver que de repente llega alguien a algún lugar, acompañándolo de un padre o algo así, y siempre referirse al padre, ah, ¿cómo se llama él? en vez de preguntarle directamente a él, o ¿qué quiere él? ¿qué va a querer que le demos a él? Entonces con Rock Day lo que tratamos de hacer más bien fue como romper ese paradigma y decir, bueno, ¿qué quiere la persona con discapacidad? ¿qué quiere expresar a través de la música? Entonces nosotros lo que hicimos fue darles clases, prepararlos, enseñarles a tocar un instrumento, que ellos, acabamos de grabar su primer disc, que ya está en todas las plataformas digitales, que se llama Despertar, les le van a Rock Day, y bueno, pues al fin y al cabo era hablarles de su experiencia de vida, que ahorita lo va a contar un poco Diego, en la cotidianidad de la sociedad, que no está nada, nada incluyente, y lo hago desde la perspectiva de Nuestra Rayate en San Juan del Río. Ahorita tenemos una oportunidad increíble de venir aquí y compartirles un poco, y que cambien esa idea que hay, que es muy frecuente, como decía nuestro compañero, en la discapacidad se piensa que son los raros, son los diferentes, entonces más bien lo que nosotros igual abonamos de la misma manera que el compañero, es de que se vea como artista y no como el artista con discapacidad. O sea, pasa muy frecuentemente que una persona con discapacidad da una marometa y hacemos fiesta, y una persona sin discapacidad da la misma marometa y no hacemos nada, ¿no? Entonces, eso tampoco se vuelve a mi perspectiva incluyente, más bien se tiene que reconocer cuando realmente las cosas son buenas, y se tiene que preparar para eso, ¿no? Entonces, a pesar de que llevamos poco tiempo tocando nosotros como banda, y hay carencias, pues han tratado de que se muestre esa realidad de la discapacidad, hemos estado participando en algunos festivales, pues con la intención de precisamente visualizar, como dice, pues visualizar la discapacidad creo que es lo más importante, que la gente lo vea, lo entienda y lo asimile, y lo adapte a su realidad. Decían los derechos humanos que la discapacidad no está en la persona con discapacidad, sino más bien está en el que el medio no ha sabido cómo adaptar a la persona con discapacidad. Entonces, para eso, aquí están Diego, él es guitarrista, increíble de rock de ahí, y nos va a platicar un poco, lo vamos a hacer como un poquito de entrevista, este, ¿cómo estás Diego? Bienito. Este.